Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos toca Q&A. John, desde mi página de Patreon, pregunta ¿Cómo funcionan los pick-ups, los micros, las pastillas de la guitarra eléctrica? ¿Cómo funcionan los pick-ups de la guitarra eléctrica? Es una muy buena pregunta, John. ¿Qué te parece si invitamos a Gyalpo de GMS Guitars, que es quien hace el mantenimiento a todas mis guitarras, para que nos ayude a responder esta pregunta? Gyalpo es un crack de calibrar guitarras, de dejarlas a punto, y es un geniecillo de la electrónica, así que, ¡bienvenido, Gyalpo! Hola a todos, aquí es de GMS Guitars, y gracias, Daniel, por la invitación para responder esta interesante pregunta que es ¿Cómo funcionan las pastillas? Bueno, primero hay que determinar básicamente qué es lo que hace una pastilla. Una pastilla transforma un tipo de energía, la energía cinética del movimiento de las cuerdas, en energía eléctrica. En 1831, un científico llamado Michael Faraday, que estudiaba el electromagnetismo, descubrió que al atravesar una bobina o un cable en espiral, con un campo magnético variable, se inducía una corriente eléctrica en la bobina. Esta ley, llamada la ley Faraday, fue lo que sentó las bases para lo que luego se convertiría en las pastillas que conocemos. Una pastilla es básicamente una serie de imanes alineados con las cuerdas, que están rodeados por una bobina de cable eléctrico. Al tener los imanes alineados con las cuerdas, y estas cuerdas siendo de un material ferromagnético, al vibrar, alteran y crean un movimiento en el campo magnético, que a su vez, como vemos, induce una corriente en la bobina. De esta manera, la corriente inducida en la bobina, viaja hacia los potenciómetros de volumen y tono, para ser modificada, y luego terminar en el jack. Y básicamente, ahí lo tenemos. Esa es la manera como la pastilla, transforma energía de movimiento, en energía eléctrica. Partiendo de esto, hay variaciones sobre este tipo de pastillas, que son por ejemplo las Humbackers, o las P90, y otros tipos, pero todas comparten tres parámetros fundamentales, que son la inductancia, la resistencia, y la capacitancia. Estos tres parámetros, básicamente, interactúan entre sí, de tal manera que forman una curva de ecualización, la cual nos va a dar el tono particular de cada pastilla. Y por supuesto, no hay que olvidar la importancia del tipo de imán, que es el que nos va a dar el campo magnético fundamental, con el cual va a funcionar la pastilla. Si están interesados en profundizar un poco más sobre estos temas de capacitancia, resistencia, o inductancia, déjenlo en los comentarios, así podré responderles, o incluso hacer otro video en base a eso. Hay mucho mito alrededor del tema de las pastillas, pero, siendo un componente eléctrico, no tiene nada que no se pueda medir o calcular, para poder explicar el tono particular de cierta pastilla. Además de todo esto, los imanes ejercen una fuerza sobre las cuerdas, y pueden quitarle sustain o movimiento a las cuerdas, incluso introduciendo sonidos extraños que parecen trasteos, pero en realidad es el imán que está demasiado cerca a la cuerda. Y por esto, aquí en GMC Guitars, le damos una importancia muy especial al balanceo de las pastillas, que es básicamente encontrar el punto exacto, en el cual el sustain es el máximo y el tono es el mejor. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios, y los esperamos aquí en GMC Guitars. De vuelta contigo Daniel. Muchas gracias Gialpo por compartir tu conocimiento, que buena información como siempre, eres un crack. Bueno John, espero que tu pregunta haya sido respondida, haya sido resuelta. No olviden que si quieren participar de los Q&A's como este, haciendo una pregunta, pueden hacerlo desde mi página de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau.